El domingo 20 de febrero acompaña al turistólogo saliendo del Coliseo Roberto Clemente hacia Piñones, Loíza y el Yunque. Reserva llamando al 787-960-0778 a Tuquiti. Llegó el momento de decir quién ganó de las chicas hoy en el Open Talent Show. Tres voces preciosas, hermosas. Chica, éxito a las tres. Preciosa. Pero hay alguien que obviamente sacó más puntuación en telemundopr.com que es la que pasa la próxima ronda por el carro cero millas en el Open Talent Show. La que pasa la próxima ronda lo es Keilanish Romero de Calle. Ella, 16 añitos. Adolfo, ahora que veo Exatlón, tú sabes que tú y yo no tenemos secretos. Te tengo que decir algo. Mira, voy a mandar un saludo primero porque con el problema de Tati. No, de verdad tú sabes que yo siempre, nosotros no tenemos secretos. Quiero la saludar al doctor Luis Rivera que me ayudó con la rodilla. Ya está mejor. Eso es ahí en la Torre Médica. Quiroplaza. 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 Te dio, te dio masajitos, te ajustó. Excelente, me trataron bárbaro. Estoy para Exatlón yo. Eso es, pues lo que te iba a decir Adolfo. Dime. Me llamó un productor de Exatlón. ¿Hablaste con otro productor? Bueno, él me llamó. Me imagino que no sé quién le dio el número, pero me llamó. ¿Hablaste mucho? Hablé bastante porque me hizo muchas preguntas, estaba bien interesado. Pero yo te estoy diciendo, como debe ser. De frente. De frente, te estoy diciendo. Él me ofreció que si para la próxima temporada Alex DJ podía estar en Exatlón. Me dijiste que tenías el problema del hombro, la hernia y todo eso. Las canas. No, no le dije nada. Le dije que estoy ready. Pero vamos a ver, porque me mostró unos videos que están fuera, no se ven. Vas a ser cliente habitual del Quiroplaza. Del Quiroplaza. Mira, pero me mostró unos videos exclusivos. Mira esto, mira esto. Si es mi pana, mira. Creo que tenemos que cambiar y va por la misma línea a la hora de tomar decisiones de quién va, de quién no va. Isa, Paloma, su trabajo cuando estaban afuera, muy chévere, pero ya eso tiene que cambiar. O sea, ustedes no son las únicas dos personas en este equipo. Lo que no se vio. Y no te lo digo mal. No, tranquilo. Te lo digo bien. Tranquilo. Pero hay veces que personas se ofrecen. Yo quiero ir, quiero pasar, quiero pasar con tal persona. No, 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 no. Vamos a asegurar. No. Y nos callan. Vamos. Es lo que digo. Vamos a calmarnos un poquito todos. Va. Si hemos llegado hasta ahorita, somos once. Es por algo. Si no nos unimos, vamos a ser así. Mira, ni la lluvia podrá detener a los equipos para obtener la ventaja dominical. Mira esto, mira esto. Mira esto, mira esto.